La Secretaría de Cultura de Tlaxcala y la colectiva Plumas Violetas invitan al público en general a participar en las diversas actividades de la cuarta edición de las Jornadas Feministas de Literatura Tlaxcala 2023, que se realizarán del 24 al 26 del mes en curso, en las instalaciones del Museo Miguel en el IRA en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En rueda de prensa, el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, informó que este año a estas actividades se suman activistas e instituciones académicas como el CISDER, además de especialistas como Marcela Turati, quien presentará su libro San Fernando, Última Parada. Su libro es extraordinario, son muchísimos años de investigación periodística, que son ya en sí mismo una clase de periodismo y que vendrá a presentar Marcela. Estarán desde luego muchísimas escritoras, las caltecas, periodistas, que pondrán su voz y su reflexión que nos hace falta tanto escuchar. Por su parte, Gabriela Conde, directora del Museo Miguel en el IRA, comentó sobre la presentación de la antología fotográfica que se compiló durante la marcha del 8 de marzo de este año, el cual relata la lucha del sector por visibilizar la necesidad de que sus derechos sean respetados. Es un libro que vamos a repartir durante todo diciembre, enero, febrero y marzo, en las jornadas que venimos haciendo de Tlaxcala Lee, para las chicas, para las mujeres que se acercan en las comunidades y que justo como dijo ya el secretario, relata o documenta, hace un registro muy puntual sobre las marchas que hemos tenido aquí en Tlaxcala, sobre la lucha de las mujeres. Cabe señalar que por segundo año se entregará de apreciar Rebeca Torres Ortega, que en esta ocasión será de manera póstuma en reconocimiento al trabajo de Miriam Marroquín, integrante de la Red Nacional de Periodistas de Tlaxcala y defensora de los derechos humanos de las mujeres, quien fue parte del movimiento feminista. Las personas interesadas pueden consultar la programación en la página www.culturatlaxcala.com.mx o en redes sociales de la Secretaría de Cultura y en Facebook del Museo Miguel en el IRA Oficial. Con información de Edith López, Coracid Noticias. www.culturatlaxcala.com.mx